oye me lo que hay terminamos el año regalando y comenzamos en 2024 regalando también solamente dando like y comentando aquí gracias a nuestra gente de rmt hay una laptop nueve cita para ti una laptop marca Lenovo gracias a mi gente de rmt nueva de caja para ti también tenemos por aquí un guillo que me queda mira gordito gracias a Alex Diamond también para ti solamente tienes que comentar y dar like para que te lo ganes dos micrófonos gracias a nuestra gente de Gedeon Sound dos micrófonos para quienes están haciendo podcast y están haciendo sus proyectos perfecto totalmente nuevo lo voy a regalar también solamente comenta y da like en este contenido y por último veinte mil papeles y de aquí se van a ganar dos ganadores cada uno diez y diez veinte mil pesos para dos ganadores diez y diez solamente tienes que comentar y dar like y como la otra vez coges el contenido le tiras un capture y lo subes en tu historia y me etiqueta para yo ver que tú estás participando dale like dale like y comenta para que te ganes cualquiera de estos cinco premios que tengo aquí y me falta más porque viene otro juego de muebles gracias a nuestra gente de PM Electromuebles y no hay un fallo en este programa que no veo el logo aquí atrás. Hay que poner logo ahí, P.M. Electromueble. Hay que poner P.M. Electromueble. Oye, P.M. P.M. Electromueble hay que poner ahí atrás. Oye. Y eres tú que tienes tu guille con él pero Juan Crédito te resuelve tu crédito. Es que no eres tú que tienes tu problema y tú... No, 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 no. Por eso tú deberías pagarme nada más porque te mientes donde yo te es que yo no quiero saber de ti. Oye, es que eso es tu problema y tú lo pones y tú... Tú hablaste con él que me mande la vaina. Señores, una cosa es que él tenga un problema con Tontón a una cosa es que él haga su trabajo bien. Juan Crédito el hombre que te limpia tu crédito y te brega la vaina como es. Él brega bacano. Pero tú le dijiste a él que me ponga la vaina y no puso nada. Vamos al tema. Vamos al tema. Vamos al tema. Yo guardé esto hace varios días para cada vez que hagamos el poca más loco. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, seis, seis, ocho. Nada, pues tú querés un pica pollo, nada, pues. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Pero me venden a buscar pica. Veinte, exactamente eso. Veinte mil pesos graben esto bien. Si tú quieres ponme aquí en una sola cámara, por favor. Oye, esto mira. Esto lo tenía. Pues mira, hasta dobladito están dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. No. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte mil pesos aquí. Veinte mil pesos. ¿Para qué te lo hizo veinte mil pesos? Para dos ganadores. ¿Para ganadores cómo? Diez y diez. El que más comente y dé like. En este podcast. Y me suban como estaba subiendo en diciembre. Estoy viendo el Pokémon Loco y ya veo que yo que yo vea que lo estén viendo. Diez mil pesos. Ah, también subiendo la lectura de Instagram. Pero para entregarlo de una a ver que jueves. Vamos a darle cuatro. Jueves, para entregarlo hoy jueves en la noche o mañana viernes de una vez. Oye, la vaina está mala. Oye, espérate. La vaina está mala. No, yo deposito también. La vaina está mala. Vamos a darle cuatro de cinco. No, no, no. Para que sea más gente comentando. Yo busco 20 más y lo doy también. No voy a dar un viaje por cinco mil pesos. No, se lo llevamos. Se lo llevamos. 20 mil pesos. Comenta, da like y tú concapto el pap y lo sube. Pero vamos a... Primer tema de hoy. Pero vamos al del tema. Y si quieres ganar más rápido, di... Vi el pedazo de tontón me gustó para yo decir, doctor, y se fue, mira. Güey, está haciendo buena entrevista, tontón. Porque, doctor. Sí. Urbano. Sí. Los de emboceros. Haciendo lo que nadie estaba haciendo. Y le está sacando contenido interesante esos muchachos. Buenísimo. Sí, sí, sí. Amestizo. Me encantó. Yaisen, me encantó. Buenísimo. Yaisen, quiero ir para allá para el campamento. Llévame para el campamento. Invítame para allá. Oye esto. Primer tema. Vamos al tema. El que sabemos. Chupamela. Dijo que gana medio millón de pesos mensual. Bueno, yo se lo puedo creer que se lo ha ganado tres, cuatro meses juntos. Así, pero no que se lo gana siempre. Exacto. Que no está estable. Como ella dice que le dé estabilidad a los hombres. Pero. En eso tú no vas a tener estabilidad. ¿Cómo ella mantiene a ese hombre estable? ¿Qué dice? Llevándolo por una discoteca. No, espérate. A los bebés rojos. Tú no sabes si. Qué maldita estabilidad. Diga que ella le dé estabilidad. Diga que ella le dé estabilidad. Arriba de un mueble. Ahí coqueando. Ya lo pamela. Tú no vas a dar. Cuando viene a ver. La estabilidad es la botella que va a en el chiste estable. Pero que. Tú entiendes. Como una mujer. Exacto. La estabilidad de la botella que no panteamos en ningún lado. ¿Cómo una mujer me va a dar estabilidad a mí? Esta es muy bonita. Todos los días yendo para la discoteca. No, porque es un trabajo. Es un trabajo. Es que esta vez del diablo. Oye, hay una vaina que la mujer está equivocada y vamos a ver ese tema. La mujer cree que contar con un hombre que le despreparé cena y comida y que me puse bonita para él y que ya con eso un hombre está conforme. Eso no es así. Sí, sí. Hay mujeres que hacen todo eso y andan azarando y peleando más que el diablo también y metí en el medio haciéndole gastar uno a los cuatro. Pero mira que fue ese tío. Él no me saca a mí. Oye, cuando una mujer le dice que él no me saca a mí. Pero ella lo que ella dice es que ella le dé estabilidad y que es más tóxica que el diablo. Esa vaina no conviene. No. No conviene porque dice que ella es tóxica, ¿verdad? Porque es celosa. Pero que ella le dé estabilidad. Pero que las mujeres pelean tanto como dice el doctor que mira como salió uno loco de una discusión con su mujer y caminó 475 mil. No, no, pero poco caminó. ¿Cómo caminó todo eso? Un poco, caminó. Cayó loco de ahí. Un poco caminó. Carlos, que me lo ponga en la noticia. Un hombre, ¿en qué país fue? No es el país. No es el país. Dice lo que está loco. Pero lo ponga ahí. Un hombre. ¿Qué está loco? Caminó. ¿Por qué tú no vivió casado? ¿Cómo así? ¿Tú no vivió casado, Vicky? Sí, yo estoy casado. Pero, tontón, pero... Claro, pero 450 kilómetros. Tú llegas a Santiago, un carro, son dos horas y medio. Tontón. Son 120 kilómetros. Tontón, pero si a ti se te olvida subir la etapa del baño. Mira, tú vas para el baño. Tú te levantas y vas para el baño y se te olvida. Se te olvidó subirla porque ibas rápido o lo que sea. O no la viste, algo. Tú sabes que... Desde que tú vas al baño ella va de una vez. Nada más a ver si ven esas tres chipitas de mía o ahí. Sí. Para venir a darte esos ojos. Mira, mira, mira. Y algo de pila. Discute con su esposa y recorre 450 kilómetros para calmarse. El hombre era buscado por la policía porque llevaba una semana desaparecido. Sucedió en 2020. Un hombre de 48 años caminó más de 450 kilómetros. Poco caminó. Poco caminó. Poco, ¿no? Poco. Camina tú. Oye, ¿por qué tú discutes con esos pájaros? Tú sabes la excelente con los pájaros míos. Ahora es que jodas. Esto fue en Bologna, Italia. Según dice aquí. Ahora es que por ahí hay poco que hacer también. Porque si me ha sido aquí... Mira, a tres kilómetros se halla un teteo y se consigue una novia nueva. No, pero fue en diciembre eso. Con ese frío del diablo caminó todos los kilómetros. Dos mil. Pero él prefería que le diera una neumonía. Y es que le daba frío caminando. Y con ese pico. Yo me imagino que ese tipo tiene la docena y está así. Y para que lo que no están viendo diga, diga, diga que estamos haciendo una locura. Espera. Para poder hacer colores. Para poder hacer colores. Sí, para tirando diablura. Para lo que no están viendo los criticones y que ustedes están haciendo una vaina locura. Hablan de Chupamelu y también más del tipo. Nos hemos cambiado. Chupamelu, tú no es habladora. Porque no le buscan ninguno 500 mil pesos. Oye, sí. Se te va a buscar. Espérate. Puede ser que se lo haya buscado un día. Ella dice que se busca dos mil dólares semanal. Dos mil dólares semanal. Ella dio con todo. Solo en qué? Así no? ¿Haga de la OnlyFan? Yo creo. No creo. Porque vamos a poner por host. Porque el OnlyFan sí tiene que hacer. Ahora van a bajar los host de ella. ¿Tú sabías eso? ¿Por qué? Andes ya estaban a ver botellazos a cada rato. No, 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 no. Porque ahora ellos lo están contratando con la botella de plástico. De azúcar. La que usan para la película. Un barceló en la tica. Barceló en la tica. Y bueno, si hay. No, pero mira, está muy bonita. Yo la vi. Sí. Mi mamá llegó hoy de Nueva York. Natra. Bienvenida al país. Ya dije que para ella entendía que hablar en el pasito en español y lo que no fue 15 días. ¿Qué? Chupamela. Mi mamá. Ah, ya estaba en Nueva York. Mi mamá, ¿verdad? Sí. Dice que no entiende. No, que yo no entiende. Oh, bro. Iba un baile, un chivo, dije que perro más raro, oye. Un chivo. 15 días, lo que tiene que llevar. Ya hago tu pro. Sí, coño, qué freco. Te amamos mucho, mi amor. Esto lo respetaré a la familia. Te mando saludos a ella. Más temas. No hay más temas. Doctor. El tema, doctor. No, no, no. Este es el tema. Doctor. No puede llegar al tema. ¿Alguna vez, cuando usted era joven, usted llegó a usar babas de becerro? ¿Cómo así? Yo me la puse. ¿Tú te la pusiste? Yo me la puse, sí, porque dice, tú te puedes decir que va a reverter. Sí, sí, sí. No digas en mi vaina. En la vaina. En el pipí. Dice que según así mismo, el becerro, la babas va estilando. Dice que así mismo le crece la vaina a uno. Oye. Se fueron rajo. Él no sabe de hablar. Él seguro está en el limbo. Vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar. Vamos a hablar. Porque espérate. No, 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 espérate. Quiero a tú o no quieras. Espérate. Que toda la gente, que Topopoy es el más real. Yo soy real también. Napo. Si eso es el hijo, ¿qué sería el pai? Señora. Mira, tengo... Mira, viene una prima mía. Oye, pero, hey, una berenjera. Mira, oye, viene una prima mía. Ella me puso un 300 dólares. ¿Qué cuáles se lo digan? Que se puede penetrar. Mujeres. Que se puede penetrar ya. Déjame hablar Napo. A las mujeres, un mensaje. Ustedes saben que el doctor Natra es millonario feo. Ahora me invito, ¿verdad? Pero no crea que todo se lo ha buscado desde YouTube. Según yo estoy viendo. Acabo de descubrir cómo él tiene su dinero. Hay otras fuentes. Hay otras fuentes. Las mujeres le entregan cuando el doctor se bebe el potecito. Antes yo bebía el troyano y el doctor me recomendó otro que es más bueno. ¿Cómo que se llama? ¿El potecito? ¿El potecito bueno? No sé. Doctor, le voy a hacer una pregunta. ¿De tal palo te lastigas? Mandingo. ¿Es mandingo que se llama? El diablo. Wey, vamos a hablar de otro. Hay tema importante. Abusador. ¿Tú no querés un abusador? Yo el diablo. Por ahí el de Gary David, Mosé, Sarsé y esos tígeres. Mira, Enrique Crepo tiene que estar así. No, porque ellos están así. Ahora, Enrique Crepo, si te vas con ese, deja de mentir. Dice la verdad para siempre. Mano cura. Mano cura, no imprimente con ese. Que no seas la primera persona que te inaugure. Eso ya me te van a togar. Te van a togar. ¿Estás en serio? Mira, es un de van a togar. Tú ves las mujeres ahora que van a estar desesperadas. Marito, hoy, este domingo va a haber que hacer una puerta aparte. Oye. Una puerta aparte. Yo vi a Miguel Hanna hablando de ese video. Dice, dice. ¿Pero de cuál video tú estás hablando? Ay, hombre, ya, déjate de eso. El cintureo. Lo que pasa es que ¡El cintureo! Así que se llama ese video. Lo que pasa es que la gente no saben que a ese video le quitaron el audio. Él estaba haciendo el baile del cintureo. Intentó. Lo que se le olvidó que no tenía ropa puerta. Mira, güey, güey. Aga abusador. Se ha hecho el diablo. Este tiene que ser más abusador. Tiene la República Dominicana de cabeza. Con aquel de Blanquito, este es Prieto. Los Prietos son más grandes. Yo, mira, cállate. Yo, inmediatamente, yo vi ese video. Recogí todos los dispositivos de mi casa porque estoy viviendo con mi mujer. ¿Para qué fue eso? No, pero cuando hubiera me lo toqué el domingo allá. Me lo toqué el domingo allá haciendo su fila. La verdad. La mujer mía yo lo quiero que veas. Yo recogí todos los dispositivos y como eso no está en YouTube. Pues mira, usted está relajando con algo. Es un video viejo, una época. No, no. Déjame hablar de eso serio. Usted está hablando de algo y fuera de la chelcha. Déjame hablar serio aquí. Alguien que me informe si de tal palo está la astilla. Alguna que... No, no, no. El video viejo. Eso fue que lo mandó una tipa y la tipa lo riegó. No aguantó. Hace rato había ventilado. No, que ellos, que están amenazándose con un video que ellos quieren. y aunque esto no se ha vuelto una chelcha, Amelia. ¿Apa, Amelia habló de eso? Con hambre. Amelia habló con hambre. Pero mira a Amelia, mira a Amelia. Amelia. Mira a Amelia. Amelia habló con hambre. El padre está aquí. Mira a Amelia. Amelia con hambre. Mira. Pero la cosa. Mira, Amelia, te quiero, Amelia. Mi respeto. Fuera de chelcha. Por más chelcha que la vaina que ustedes vean eso, loco, eso es lastimoso para la familia. Vos sabes por la situación que está pasando. El video es viejo. Coño, es una fuente de mal empleo que él tiene. Como va a ser lastimoso. Es un video viejo. Es un video viejo. Lo tenía en serio. Ahora lo tiene más chiquito. No, no, no. En serio. ¿Tú sabes por qué ellos saque viejo? Se lo escogió ahora. ¿Tú sabes por qué? Ahora lo tiene más chiquito. Nada, 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 nada. ¿Tú sabes por qué ese video es viejo? Dime. Si usted analiza bien usted, una gente que esté preso no va a estar tan contento como él estaba ahí. Eso era cuando él estaba suelto y una tipa celosa con otra regó el video. No sé, no sé. El video viejo. Sea de cuando sea. Esta es parte de la cosa que uno tiene que pasar. Como padre, hacerse loco, reírse, chelchar. Yo tengo el DM lleno de mujeres y que suegro, suegro, suegro. Loco, loco. Miren, una vaina tan seria donde yo he tenido que sentarme a hablar con Doña Marta, con Don Frank, con los hermanos míos, con las mamás de las mujeres tirándome en privado. Tú me gustabas antes, ya tú no me gustas. Ya tú no me gustas. Oye, ya tú no me gustas. Ya tú me caes bien. Me gusta tu contenido, pero tú no me gustas. Ya loco, la gente son un abusador. Loco, ok, espérate, chequea, chequea lo de hembra, que no cotorra, mira. No, pero dale gracias a Dios, doctor, que por lo menos es un hijo varón, que si es una hija hembra, eso sería una vergüenza fea. Ah, porque hay hija varones y hijo hembra. Estoy hablando de, si fuera una hembra que hace eso, es una vergüenza fea. No lo lea, no lo leen bobalta. Y te ha verificado la cuenta. Una cuenta verificada. Una mujer con una cuenta verificada. y con tu marido. ¿Quieres que te chivate para que te bote tu marido en la estrella? Si me cuentas. No, no, no. No, 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 no. Oye, yo cuéntame hoy, si tu marido me da un par de pesos. No, 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 Tú eres demasiado duro. No se puede confiar en mujeres, loco, mira, mujer casada y yo pensaba que era seria. No, yo te mensaje, loco, hermano. ¿Y qué tú quieres? Es un pie amigo, es un pie amigo. Mi familia, la familia de él, es un pie amigo, su mamá, loco preocupado porque uno es lo que está expuesto para la vaina. Esto es muy serio lo que voy a decir. Es una vaina, espérate, es una vaina. No, es un trípode, un trípode. Tiene tres pies. Ya, loco, hermano. Abusador. Oye, mira, fuera el coro, muchacho estudiando. Sí, ya en su universidad, que yo nunca había dicho eso. Ah, ya en su universidad. Sí, y en su inglés. Y vienes tú a hacer ese daño para que crean que él está haciendo ratrería. Porque eso es ratrería, señores. no, 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 ya en serio. No es la primera vez que pasa. Sí, pero a ti, para que tú hagas la cosa, porque ustedes no están chichando. yo a él no le doy más a la que me doy el video, que se quede con la imagen de ese video. totalmente chichando. Pero yo, obviamente como padre, lo tomo desde otro punto de vista. ¿Por qué razón? Yo hubiera estado orgulloso de mí. Porque gracias al Señor, yo dije eso, eso es otro día con Nabil. Hace tres días dije yo eso con Nabil. Nunca se alegren del mal ajeno. ¿A quién le toca? A todo el mundo le toca. Y le han tocado a Pállano. Cuando lo de Wander Franco, dije yo, Waze, es un muchacho, yo no justifico lo de Wander, ni nada de eso. Ojalá, encuentre la oportunidad de volver a su grande liga, jugar, esas fueron mis palabras que están aquí, en este canal de YouTube, están ahí. Yo no le deseo mal a nadie porque yo sé lo que sufre la familia con este tipo de situaciones. Y yo tengo que pasar, por ejemplo, ayer el día entero, la tarde entera, llamando, hablando, no mira, mami, abuela, fulano, porque la familia no lo ve en ese punto. La gente se echechea y la pone con esa dama. Ya la familia debieran alinearse, señores. Voy yo, estamos en pleno 2024. Voy yo, a la mamá de uno, a las abuelas y a la vaina. Ustedes saben que ya esto no está en chapado a la antigua, que ya esto, eso no es nada. Sí, nada, por eso. Eso no, 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 eso no es nada. Eso no es nada. No entiendes eso. Es como que no, pero maca, manito, tú te vas a morir del corazón por los cuatro gozos y tú sabes la goza que ese muchacho va a dar este domingo. Este domingo, pues tú estás volviendo loco, Tú sabes, tú quisiérate en tu cuerpo este domingo. Yo quisiérate en tu cuerpo este domingo. Tú sabes los meses, los meses que yo duré, tú sabes los meses que yo duré, enemigo de mi abuela, yo no, yo no de ella, ella es enemigo mío. Cada vez que se mueve ahí que se da, po, 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 po. Se puede matar los mosquitos en la espalda ese muchacho. ¿En serio? ¿Qué pasó? Güey, se puede matar los mosquitos en la espalda. mire, po, po. Güey, aquí hay una pizarrita, ese tema notaba. No, pero que había que tocarlo, doctor, porque es verdad. ¿tú prefieres que venga otro y toque el tema o que lo cojamos nosotros en chelta? Usted lo dio libre al verdrío, usted lo dio libre al verdrío y ese era un tema que había que tocarlo, es verdad. Y ese muchacho, ese muchacho, yo quiero felicitarlo, tiene todas las mujeres rápidas. Yo, yo recogí todos los dispositivos de mi casa, ¿tú recogiste los de tu casa? No, porque tú puedes dejar la plama en YouTube, no te lo dejas. Yo dejé la televisión y le puse el YouTuber de niño, el Kizmo, a lo que yo no estoy en la casa. Sí, no, porque tenía que venir para acá. Digo, espérate, yo le puse YouTube Kizmo, para que ni reflejo. Oh, allá la halló el domingo. Que voy el domingo, pues ya. Porque algunas noviecitas tienen que estar por ahí. No, porque también, luego los títulos, los títulos, los títulos en YouTube, porque en YouTube se pone la imagen borrosa y no la ven. Le da tanta ansiedad a esas mujeres de querer ver el maldito video del diablo. No, yo voy a saber, yo voy a saber. Yo me voy a meter el historial y yo tengo el llamado, doctor. En mi casa corta el internet. Si yo veo mucho de que ese video, lo andaba buscando, esta desgraciada. El internet me lo corta, lo va a pagar en un mes por ahí. Ya, loco. Ya. Ya, te lo manteo. Sí, pero tú estás que ya y te estás muerto la risa. No, yo me he reído. Ahora, doctor, doctor, no te voy a sentirse orgulloso. ¿De qué? Oh, usted sabe que al hijo suyo no le van a andar pegando cuerda y diga así por así. Por malo, le pongo esa cuerda. No, depende, nada más lo de eso. Por golpe, pero por malo, nada más lo de eso. rapo. ¿Qué? El doctor cuando le ve a sí mismo tiene que ver su potecito y su vaina. No, porque hasta la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré. Oíste, hasta la Biblia lo dice, claro, ayúdate que yo te ayudaré. Y él no puede ver el potecito, no dice como yo, dice que la mitad, no me lo veo así como un jugo. Un jugo, no. Oye, yo me lo veo con los viernes. Y dice que dura hasta el lunes. No, pero eso era antes de yo estar casado. Pero espérate, porque esto es un tema bueno. Oye, esto es un tema bueno. Espérate. Los hombres casados se envenenan. Oh, claro. Los hombres casados beben su veneno. No, porque oye, que lo que pasa, yo estoy casado ahora que decidí, porque yo estaba muy, muy alocado. Después dije, ¿cómo estás con mi mujer? Me voy a estar tranquilo. Pero yo solteramente, yo me lo veo con los viernes. Mira cómo es que yo me bebo el potecito. Yo agarro, me baño, me cambio, ¿verdad? Antes de comenzar a beber, me bebo mi potecito y salgo para la calle. Sin tener víctima ni nada. ¿Es verdad? O pregúntale a Malsamosa. Pero el día que se lo vio ahí, no te vio ahí. Entonces yo no sé víctima ni nada, tú no viste. Y digo, bueno, porque es que yo sé que lo que es lo que es. ¿Y dónde ustedes consiguen? Son el doctor Nato. Tú sabes que yo estoy puestando beberme el entero. Ay, manito, que el que me dio el doctor... ¿Qué mejor? Cállate. Es que el otro, mírame, es que el otro, que con la tapa dorada no sirve, es de la tapa plateada. Ay, Dios mío. Es que el doctor no dio, que todo tapa con la boca. Yo iba con las orejas, mira, yo iba con las orejas así, mira en el carro. Así. Y digo yo, coño. Y dice, tenía que tener una víctima al lado, me dice que da conmigo, digo yo no, porque tú sabes que eso yo, yo lo manejo como, como, como el viento, como, como jol. Me transformo cuando yo quiera. Tú entiendes, porque eso es lo bueno, y tú controles eso. Pero que ustedes son casados, ¿cómo que tú bebes eso? Ay, la mujer de la casa no merece. Espérate. Ay, Dios, yo no bebo eso. La mujer de la casa no merece. Yo no bebo eso. La mujer de la casa merece. Los tígeres se beben los productos, con la mujer de la calle, con la de la casa no. No, con la de la casa también. Pero oye, yo le entrevisto a una tipa, y yo le pregunté, ¿cuántos años tú tienes? Y dice ella, ¿cuántos tú me echas? Y la mujer mía estaba ahí, afuera, y yo grabando la entrevista, y la tipa, y el señor no tuviera a casa, yo te he hecho tres o cuatro, y después eso fue un problema del diablo, después que se acabó la entrevista. Pues yo me recuerdo. Ah, ella tú le echas tres, a mí tú no me echas uno. Y yo, ¿qué? ¿Eh? ¿Tú entiendes? Yo llevo una semana entera con ella, con un problema, por esa vaina. Entonces, ¿Y qué hiciste? Agarré, de lo imperial, fui y compré el potecito de lo del doctor. ¿Qué doctor, compadre? Ya lo tengo que llamar el nombre. Tiene que haber un potecito, se llama así, de lo del doctor. Sí. Para no haber el nombre. Oye, ¿Cómo se llama yo? Doctor Power. Sí. Doctor Power. Fum, y la agarré en una piscina, y ese día, me dijo, el diablo, ¿qué fue lo que tú te bebiste? Eran las cuatro a tarde, cuando empezamos, todavía eran las doce de la noche. Si quieres, dime el hablador, y todavía yo no voy a terminar. no, yo eso es tan habitual. Hablador. Oye, eso es tan habitual, eso es tan habitual en mi casa, ya que la mujer lo vierle, cuando va a comprar la comida, me lo trae el colmado. El napo. Vamos a librarlo. Napo. Diez pesos. Seis huevos. Y un potecito. El potecito. Sí, el colmado no lo compra. Napo. Eran de las tres hasta las doce de la noche en la piscina, ahí. Juan, 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 Juan. Y a las tres de mañana tuvo que, porque no me aguantaba. Ya, esa vaina sí es buena, doctor. Bueno, ya. Señores, gracias. Doctor. El podcast más loco. Quiero que le hiciste este video. Espérate, porque, déjame dejar ese pedacito. Y malo es, antes, cuando yo me lo bebía, que yo estaba soltero. Güey, sí, sí. Déjame decirlo, espérate, el potecito. Cuando yo estaba soltero, que yo me bebía, todo lo que me decían, la azulita, tú la parte, un pedacito. Así que ya funcionan. Espérate. De verdad. Que bebe el potecito, y de todo. Y yo metía mano, con una tipa, pum, y ya yo no metía mano, ya era amigo de esa tipa. Y me tocó beberme el potecito, delante de ella, y la patilla. Y yo sentí. Y tú también, las dos vainas juntas, Montro. Todo lo que me decían, pero no te estoy entendiendo. Y tú sabes, yo sentí, que a ti para le bajar las dos lágrimas, cuando yo me bebía ese potecito, que era el potecito. Güey, güey, señores. Abusado. Güey, ponete en medio, ponete en medio, ponete en medio, que le dejaré dicho, a Darían Valga, que estoy con él, lo apoyo en la vaina que él está, que yo, mis redes, mi equipo de trabajo, y todo lo que tiene que ver conmigo, que ese ministro de educación, independiente, tiene mi apoyo. Tiene el apoyo mío también, y del equipo de nosotros, así que yo. Tiene mi apoyo. Tontón, por persona así. Hay que usted apoyen, yo apoyo, yo no sé quién es. No, sí, pero mira, ey, sí. Pues ya yo lo apoyo. Hay que ver, no, pero sería bueno que tú escucharas a ese tipo, a Darían Valga. Señores, que no he escuchado a Darían Valga. Las propias. Sí, muy buenas. Y sobre todo pensando en la juventud. Exacto. De acuerdo, de acuerdo a los tiempos. Es como si fuera un discurso contemporáneo, que está con nosotros, con la juventud. Es el hombre que va a revolucionar la educación dominicana. ¿Él está en algún partido o algo? No, él no está en partido independiente, por eso que voy con él, independiente, que no tiene que ver con ningún partido. Este tema no está en la pizarra, pero yo lo voy a tocar, que me recordé ahora. Nuestro presidente, Luis Abinadel, está usando el género urbano, está con los jóvenes, no usando, sino está apoyando. Haciendo acercamientos. Sí, acercamientos, para que nosotros los jóvenes lo apoyemos. Abinadel, porque tú estés con Chimbala, usted con quien sea, tiene que también llegar a nosotros, que nosotros no digan que votamos por el que Chimbala diga, ni porque diga fulano. Ah, pues te están vendiendo su voto. No, que tiene que hacer un acercamiento a nosotros también, porque nosotros no somos gente, nada más son ellos. Yo lo único que le solto es que bajen la comida. El que quiera durar mil años gobernando, nada más tiene que bajar la comida. Mira, el que baja la comida, porque al dominicano le gusta a él, estás alto y bebé. Entonces, cuando la comida está barata, tú ganas cinco mil pesos. Con lo que tú hacías con tres mil, para comprar la comida de la semana, tú lo haces con mil, tú dices, mierda, no me quedan cuatro mil para beber. Pero hay que llevar un balance, entonces, si vas a la comida, ¿tienes que subir algo para tapar ese fallo? ¿Qué sube? Vamos a bajar la comida. ¿Y subir qué? Malito, olvídate de eso. Tienes que subir algo. Tienes que subir algo. Que suma la... No, nada, no la puedes subir. Si ya sube, se daña todo.